almejita gallega 30 unidades muy bien muchas gracias muy amable muy buenas amigos vengo del mercado directamente acabo de llegar mirar lo que he hecho he comprado almejas almejas buenísimas creo que es un marisco a tener en cuenta en navidades es un marisco que ya es un poquito de capricho verdad que sí pero la voy a preparar de dos formas que son las más tradicionales las más clásicas y vamos a aprender a hacerlas de dos maneras voy a hacer una cosa a veces compramos el marisco un día dos días antes de consumirlo estamos hablando siempre en fresco vale y cuál es la mejor manera de conservarlo bueno pues voy a hacer una cosa la mitad de las almejas las voy a poner vueltas en un paño con un poco de agua sal y bien prensadas para que ya no se abran y pierdan los jugos y la voy a tener así hasta mañana y la otra mitad de las almejas las voy a poner en un baño de estos que preparo yo de agua y sal para quitar la arena pero que también es conservante y mañana vamos a comprobar cómo están si todas están vivas tanto las que hemos preparado de una forma como de la otra y a ver cuál es la mejor manera de conservar el marisco cuando lo has comprado un día un par de días antes de prepararlo en una noche buena por ejemplo vale que os parece dentro de 24 horas vamos a ver el resultado y vamos a preparar dos recetones muy buenos días amigos hoy vamos a ver dos recetas fantásticas vamos a aprender a hacer las almejas en salsa verde y las almejas en salsa marinera y vas a ver que es muy fácil de hacer y que con una pequeña variación vamos a pasar de una receta a la otra prácticamente siguiendo los mismos pasos bueno pues han pasado 24 horas y aquí tengo las almejas envueltas en un paño mojado en agua y sal y vamos a ver el resultado vamos a ver que nos encontramos aquí y veo que estas almejas están perfectas están vivas están todas cerradas esto es importante las voy a poner en este plato para que las veáis bien este método me convence y ahora vamos a ver el segundo método en la solución salina que he preparado siguiendo la técnica de filtrado y de eliminar la arena del molusco que no sé si has visto el vídeo que está en el canal aquí te explico la técnica paso por paso y aquí te dejo un enlace para que lo veas hemos preparado este agua y no sólo nos hemos asegurado de que no se mueran porque veo que están perfectas también sino que también nos hemos asegurado de que si tenían un poco de tierra o cualquier impureza la han dejado en el agua los dos nos han conservado las almejas perfectamente vivas y además te diré una cosa utilizando el método de filtrado puedes tener las almejas aquí hasta 48 horas vale pero está demostrado que de una manera o de la otra las dos son efectivas y dicho esto vamos a ver ya estar dos pedazos de recetas de fiesta para darse un capricho estas navidades y que son tan fáciles de hacer bueno pues dicho y explicado todo esto presta mucha atención porque es un proceso que va a ser muy muy rápido y ligero se prepara enseguida la principal diferencia entre unas almejas y otra aparte de que le puedas poner vino o no va a ser el tomate y el tomate yo me voy a preparar una salsa de tomate en microondas así que he escogido un tomate que tiene bajo contenido en agua y lo voy a rayar aquí y lo voy a cocinar al microondas ponerlo en un recipiente adecuado para cocinar el microondas como por ejemplo un pirex yo utilizo salsa de tomate que me preparo yo no te gusta cocinar en el microondas cocina al fuego en una sartén prefieres utilizar tomate frito de brick muy bien a mí me gusta prepararla así es muy personalizable de hecho fíjate yo la mía le voy a poner un poquito de sal le voy a poner una cucharadita de azúcar para matar la acidez así un poquito más un poquito de orégano repito que esta es mi salsa de tomate personalizada un poquito de pimienta negra recién molida una sal picadura de ajo en polvo y además un poquito de un buen pimentón ahumado picante voy a remover y voy a añadir un poco de aceite de oliva porque no se nos olvide que lo que vamos a hacer es freír freír en el microondas así que le pongo un buen chorro y ahora sabéis que siempre que cocinamos tomate pues tiende a salpicar lo voy a cubrir con un papel film y le voy a dar dos vueltas vale fijaros para afianzar bien unos agujeritos para que salga el vapor lo voy a poner si no a potencia máxima a la inmediata anterior 750 vatios me parece que son 15 minutos voy a remover retiro un poco el papel plástico remuevo y luego ya con otros 10 o 15 se me va a quedar terminada como sabemos que está pues porque el aceite aflora y cubre totalmente el tomate hemos eliminado el exceso de agua y tenemos una salsa de tomate casera que se te va la olla voy porque el llamado esta receta almejas en salsa verde versus almejas en salsa marinera porque viendo cómo se elaboran quiero que decidas cuáles son tus preferidas es una especie de competición bueno vamos a ver las almejas en salsa verde y los ingredientes son para empezar unas buenas almejas que están aquí es un plato de fiesta recuerda es un plato de capricho es un plato para estas navidades además necesitamos ajito picado que lo he pelado le quita el brote y lo he picado una guindilla de cayena para darle un poquito de picante además fumé pero te puede quedar perfectamente si le pones un poquito de agua además un poquito de harina de trigo por supuesto sal aceite de oliva virgen extra y algo que no puede faltar ni en una receta ni en la otra porque si falta esto perejil fresco verde recién picadito vamos a empezar calentando ya la sartén y vamos a poner un chorrete de aceite de oliva virgen extra cuánto pues yo voy a preparar unas 15 almejas voy a poner cuatro cucharaditas de aceite de oliva virgen extra lo siguiente que pongo una guindilla de cayena o dos que te gusta el picante le das caña yo voy a poner una voy a poner ya mi diente de ajo picadito y hay que estar muy muy pendiente porque no queremos que se nos queme el ajo así que vigilando me hubiera gustado preparar la receta con gas vale pero ya hace bastante viento por fin el tiempo nos da un respiro y podemos grabar vídeo pero tenemos que cocinar con inducción porque hace mucho aire y bastante frío vigilando el ajo el punto del ajo quizás sea lo más importante en esta receta quiero que te fijes bien como va a empezar a dorar y ya no está crudo entonces añado las almejas que están bien enjuagadas y las pongo aquí piensa que las almejas se cocinan en dos minutos que hierva un poquito la salsa que vamos a hacer se van a abrir es una cocción muy rápida así que todo preparado vale con las almejas dentro voy a añadir una cucharadita de café de harina fíjate todo depende de qué cantidad de salsa quieres hacer y voy a aprovechar para sofreír la harina con las propias almejas fíjate hay gente que a esta receta le gusta de añadir un poco de vino de vino blanco o los vascos añaden incluso chacolí y los asturianos sidra pero yo la voy a hacer tal cual estamos viendo la receta clásica original de almejas en salsa verde más auténtica que hay con la harina bien sofrita vamos a poner caldito y hay una cosa que en esta receta no puede faltar nunca y eso es sal así que añade salsa dale caña al fuego puede ser que estas almejas las haya filtrado utilizando el sistema para quitar tierra que hemos visto antes y entonces no haga falta añadir sal un poquito de sal si me van a pedir así que se la pongo ya mientras abren las almejas y esto va a ser muy rápido ya tengo aquí el perejil picado vale como te he dicho antes todo preparado porque es muy rápido así que aquí está el perejil recién picadito que no voy a tener más que añadirlo y servir y yo he escogido dos cazulitas de barro ves que si te quieres quedar con la gente ponlas a calentar en el fuego un poquito y cuando abiertan las almejas sácalas a la mesa hirviendo hoy esto para mí no va a ser posible porque hace viento y porque tengo inducción y el barro solo funciona con el gas de no ser un barro especial vale aquí lo voy a presentar pero yo no quiero que se me pasen las almejas así que conforme se abren las voy a retirar y además pues compruebo que no hay ninguna que esté cerrada de estas que tienen tierra y me puede arreglar la salsa y esto pues no nos va a venir nada mal pero fíjate que la almeja está cruda prácticamente voy a reducir un poquito la salsa añadiendo el juguito que sueltan las almejas recién abiertas es lo mejor buenísima perfecta fijaros la textura de la salsa mirad si la queréis un poquito más espesa dejáis reducir un poco más para mí es perfecto y en esta receta tiene que haber siempre salsa de sobra así que ponemos un buen puñado de perejil vamos a calentar las almejas apenas calentar vamos a añadir un buen chorrete de aceite de oliva virgen extra que nos va a ayudar a que la salsa ligue un poquito más y nos la va a engordar y vamos directamente ya a nuestra cazuela fíjate las voy a verter aquí como dios las trajo al mundo un poquito más de perejil picado y si quieres poner una ramita de perejil como hace nuestro amigo carlos pues tienes un plato de foto un plato de fiesta y ahora pues vamos a ver las almejas en salsa marinera que son muy parecidas pero diferentes recién saco mi salsa de tomate del micro fijaros está quemando está hirviendo todavía pero quiero que veáis a ver si no me quemo quiero que veáis como ha quedado fijaros qué maravilla de salsa de tomate casera recién hecha 100% personalizable cada uno que le ponga lo que quiera la puedes colar o no yo la voy a pasar por un colador porque le voy a quitar las semillas para las almejas marineras un poquito de ajo picado una guindilla de cayena una cucharadita de harina de trigo y fumet además aceite de oliva virgen extra y aquí sí un poquito de vino blanco de chacolí de sidra no puede faltar además por supuesto perejil fresco recién picado y nuestra pedazo de salsa de tomate que nos acabamos de preparar vale vamos al lío el modus operandi exactamente igual aceite de oliva virgen extra la guindilla de cayena la ponemos ahí aquí tenemos cayenas pero si estás en méxico y tienes chiles pues chiles para que sí vigilando el puntito del ajo vamos a echar ya las almejas bien enjuagadas vamos a añadir dos buenas cucharadas de salsa de tomate rehogamos la cucharadita de harina así y volvemos a rehogar el chorrito de vino blanco aquí lo tengo como una taza vale y un poquito de caldo de pescado fumet o agua no mucho madre mía es espectacular las almejas en sasa marimera tenemos las almejas abiertas un buen puñadito de perejil un buen chorrete de aceite de oliva virgen extra y sólo decirte una cosa que no te falte pan para mojar esta salsa un poquito más de perejil la ramita verde que siempre queda bien ahí la tenemos almejas en salsa verde almejas marineras cuáles son tus preferidas dímelo en los comentarios si te gustan más las almejas en salsa verde un corazón verde por favor si te gustan más las almejas a la marinera un corazón rojo vale queridos amigos nos vemos en el próximo vídeo sí 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 sí